Esperar a que tú te olvidaras de mí Una sola noche de amor No te dejo buena Para la pasión que te di Para nada sirvió Si es lo que tocamos los dos No te valió la pena Sabes que te digo que yo No me voy a rendir Voy a enamorarme de ti Porque quiero Solo estoy dispuesto a faltar Con la soledad Y voy a repetir nuestro amor Entero Beso por beso Solo estoy dispuesto a faltar Sobre Soy de la tarde